Uno de los más importantes logros que veo que quedarán como testimonio de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Lo constituye este libro, 200 Legales, obra de los fotógrafos Daniel Gamboa y Sergio Cruz El cual nos permite conocer y descubrir esa Guatemala de ayer y de hoy Ha sido un gran gusto colaborar en uno de los capítulos del libro 200 Legales Que corresponde como un homenaje al Bicentenario de la evolución de la ciudad de Guatemala Desde el periodo de su independencia hasta el tiempo de la actualidad 200 Legales ha sido un gran reto profesional para mí en mi carrera editorial Ha sido una manera de contribuir a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia No solo de Guatemala sino de Centroamérica Para mí fue una experiencia de aprendizaje Creo que nosotros los jóvenes podemos ver como la historia ha recorrido a través de las calles Y como se ha ido adaptando todo a la realidad que vivimos ahora Desde mi punto de vista, la visión urbana de nuestra ciudad de Guatemala Tiene muchos aspectos que debemos recordar Celebrar el Bicentenario es tan solo uno de ellos Pero recorrer sus calles desde el norte hacia el sur Fue a través de las fotografías que se presentan en el libro una verdadera delicia Es un proyecto muy interesante que reúne no solo fotografías antiguas Sino fotos de la última tecnología aérea Y es un legado valioso para las futuras generaciones Con el avance de toda la tecnología También se pierde muchas veces la memoria histórica La memoria espacial, la memoria urbana Y este es un documento que queda para futuras generaciones Como fuente de consulta para medios académicos O para cualquier persona que guste del tema de nuestra historia y de nuestra ciudad Como centroamericanista que me considero Pues creo que es un gran aporte este libro Un gran equipo también de artistas, fotógrafos, historiadores Expertos en los diferentes temas Urbanismo, arquitectura Ha sido una manera de reencontrarnos con profesionales, colegas Nos abre conciencia para conservar el patrimonio cultural de la nación Pero lo más importante es que lega a las futuras generaciones La Guatemala del momento del Bicentenario La Guatemala que estamos viviendo Que va a permanecer en las fotografías actuales como historia Pasar por la Simeón Cañas, por la Sexta Avenida, por la Avenida de la Reforma Ver cómo se construía el obelisco Son fotografías o son imágenes que nos recuerdan los aspectos actuales de la ciudad Y cómo a lo largo de 200 años la ciudad ha ido renovándose y cambiando Para mí pues ha sido todo un reto El hecho de combinar la historia formal, oficial Obviamente académica Con también recoger un poco la experiencia vivencial de la ciudadanía De los vecinos, la tradición oral de los habitantes que somos de esta ciudad de Guatemala Y poderla plasmar en cada una de las fotografías del antes y el ahora Para los guatemaltecos, el libro del legado es una memoria que debemos preservar Porque no solamente es parte de nuestra identidad Sino además es parte del esfuerzo que hacemos todos los días Por tener un país que nos haga sentir orgullosos Creo que también podemos tener como lección que Si quedamos bien en nuestra ciudad Podemos continuar utilizando y viviendo el legado que nos dejaron Gracias por ver el video